Agradezco diputado presidente, pues en primera instancia felicitar por el trabajo que se ha realizado en esta comisión, independientemente de las condiciones producto de la pandemia, considero que se ha hecho un esfuerzo importante y digno de reconocer. Por otra parte, pues agradecer y pedir el apoyo de todos ustedes para la votación en lo afirmativo, ya que efectivamente, pues México tiene esa multiculturalidad por regiones, incluso y bueno, pues tenemos que en esta comisión tratar de realizar todos los esfuerzos posibles, porque nuestra cultura tenga vigencia y no solamente vigencia, sino trascendencia, no solamente también al interior de nuestro país o de los estados, sino a nivel internacional. Estamos conscientes que el presupuesto y los recursos destinados por este gobierno, pues están orientados de una manera diferente, lo que no implica que sea errónea y debemos buscar mecanismos incluso para que diversas acciones, propuestas, intereses puedan buscar recursos en otros espacios, en otros lugares. Esta iniciativa, este punto que proponemos, es jurídicamente viable, técnicamente factible, económicamente financiable, pues no genera ningún impacto económico y culturalmente importante y trascendente, por lo que yo pediría su apoyo en esta votación en sentido afirmativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado.